Vienen trabajando a nivel federal, a nivel nacional, para que se genere una ley que contenga qué se hace con los bienes producto de la delincuencia internacional, los productos de la corrupción en el Estado, que a nivel nacional no hay una legislación que contemple todo eso y hoy lo administra todos aquellos secuestros, aquellos bienes que han sido recuperados, los administra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces lo que ellos quieren es que se genere un instrumento legal, una ley, en donde además haya una agencia que sea transparente y que controle esos recuperos y que se le pueda dar finalmente un fin social, porque todos tenemos en nuestra mente cómo recuperar algo producto de la corrupción que vuelva al Estado. Y a veces no necesariamente la mejor solución, por supuesto que si vuelven al Estado está muy bien, pero digo, no siempre la mejor solución es que vuelva al Estado. Ellos en la reunión que tuvimos ayer a la mañana en la delegación de Madrid me planteaban que la idea que tienen o que están promoviendo es crear una agencia en donde esa agencia, una vez que lista todos los bienes que hay recuperados, le dé la oportunidad tanto a los Estados como a las organizaciones sociales de presentar proyectos para darle un destino específico a alguno de esos bienes que están siendo o intentando ser reutilizados. Con lo cual me parece una muy buena iniciativa. Ellos llegan a Chubut porque Chubut es una de las pocas provincias que ya tiene una ley de extinción de dominio que se sancionó hace unos meses atrás acá en la legislatura. Tiene también una ley anterior, la 1684, que creaba un consejo provincial y una agencia provincial de administración de bienes. Y también hicieron algunas reformas al Código Procesal Penal que contempla procedimientos o facultades para recuperar efectivamente esos bienes producto en general, hasta ahora, de delitos contra la administración pública. En algún caso también acá se ha contemplado en la ley de extinción de dominio también vinculados a hechos de trata, entonces que también se puede haber recuperado algún bien en ese sentido. Y fija un procedimiento tanto desde la órbita de la Procuración General como desde la Fiscalía de Estado que es quien detenta la acción para iniciar ese procedimiento. Ellos venían en pos de ir recabando experiencias e información como para ver si lo que ellos tienen a nivel federal o el proyecto que tienen a nivel federal era susceptible de alguna mejora, sobre todo aquellas provincias como nos pasa a nosotros que ya estamos implementándola, digamos.